Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar Parecía que la reina de YouTube, AimeeP3, tenía una vida perfecta al tener a sus amados Aimee Lovers, ganancias millonarias, amigos, mascotas y un atractivo esposo. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es así y que la vida de Marisol es más miserable de lo que pensábamos. AimeeP3 es odiada por muchas razones y una de ellas ha sido su actitud de diva que ha empezado a tomar. Mencionando que a ella no le importan las críticas y mucho menos cuidar de su salud, tema que puede ser muy ofensivo para ella. Marisol pareciera que ha perdido la cordura de su propia vida, pareciera que vive encerrada en su burbuja de prichos morrada, ignorando su cruel realidad que a diario cientos de personas le vuelven a recordar. No me veo mamona, soy mamona, pero si me sabes tratar, soy una mamona bien chida. Marisol piensa que puede tapar el sol con un dedo, o bueno, con una lonja, pero no es así. Estaba leyendo los comentarios del video de los malcriados y me encontré con un comentario muy acertado que quisiera compartirles porque creo que está muy bueno. Marisol Domínguez es la persona más miserable y estúpida que hay en YouTube. Desde el momento en el que se desnudó y tomó una cama... Marisol Domínguez es la persona más miserable y estúpida que hay en YouTube. Desde el momento en el que se desnudó y tomó una cámara pidiendo lo que todos ya sabemos, demostró su diminuta capacidad de razonamiento al ver un acto sexual como lo más importante en la vida. Al decir que vivía en depresión porque creía que nadie le iba a tocar, eso es demasiado estúpido, sin embargo, su vida giraba en torno a eso. Al conocer a Dado, evidentemente se enamoró y al tiempo se dio cuenta que el tipo tenía un tipo de retraso, pero ¿cómo dejarlo? Si ahora tenía con quién hacer lo que nunca hizo con el señor Calvo. Ahora podía darse el lujo de presumir en YouTube sus intimidades con mucho orgullo, en directo y pidiendo likes, como si a su comunidad le importara. Pasó lo de su boda y se aferró más, principalmente a la idea de estar con alguien blanquito, a alguien diferente a ella. Al tiempo se dio cuenta que el Dado estaba con ella por interés, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo dejar algo que le llegó de la nada? Algo tan fácil. Ahora lo mantiene, lo compra y no lo suelta. Hasta cuando se empezaba a ver una diminuta chispa de esperanza en el lado cuando empezó a trabajar e ir al gym. Ella lo retuvo, ella no lo dejó más, no se le fuera a ir. Ahora la vemos como ha ido engordando y engordando. Sobre todo como ha inflado su soberbia, borrando comentarios motivadores, negando que tiene serios problemas de salud, negando la verdadera posibilidad de ayuda, mandando a la mierda los comentarios genuinos que se transformaron en hate. Ahora es una diva, mañosa, grosera, presumida. Y lo peor, al menos para mí, es la ingratitud que tiene con su mamá que como sabemos la adoptó y le dio todo. A MP3, Marisol Domínguez ha sacrificado el apoyo y cariño real por un imbécil que se da el lujo de engañarla y ella lo premia con un Xbox. Con alitas, con pollo frito, pizza, ropa. Se jacta de ser figura pública como si eso fuera un logro. Y hablando desde mi punto personal, la verdad llegó un punto en el que Marisol me da vergüenza y lástima. Desde hacer el ridículo en TikTok, sintiéndose la más mamona, hasta hacer videos comprando porquerías de juguetes que claramente demuestran problemas que ella tuvo en la infancia y que ahora más de sus 30 años quiere compensar. Sumándose a esa vergüenza ajena está la negación que ella quiere de no querer hacer ejercicio, pues mucha gente le ha ofrecido servicios de gimnasio, hasta nutriólogos para cambiar su estilo de vida. Pero esto se va a la basura, pues a ella le ofende que la gente la quiera ayudar. Pero lo que en realidad me hace sentir más lástima de ella es que tiene tan poco amor propio por ella misma que está dispuesta a perdonar infidelidades y traiciones de su esposo por más de una vez. Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar. Por favor, escúchalo al final, no te enojes con Brenda. Por favor, ella solo me está haciendo el favor. Por favor, no te enojes con ella, yo no me quiero separar. Hablemoslo bien, te extraño mucho, te amo mi amor, perdóname. La vida de Aimee P3 tal vez podría haber cambiado si su esposo nunca hubiera llegado a su vida. Pero ella prefiere comprar a una persona en lugar de tener amor propio por ella misma. Aimee P3 se me figura, adora a la exploradora, tiene las pruebas frente a su cara y prefiere negarlas y fingir que eso nunca pasó. Como cuando Eric y Brenda le explicaron que Eduardo le había sido infiel en San Miguel, pero ella prefirió dejar a sus amigos que a su mayor hater que está viviendo con ella. Lili ya escuchó un audio que yo le envié diciéndole todo y no me ha dado la cara. Si hablas tú con ella o ella te llega a mandar mensaje. Pues solamente di que así como tuvo los suficientes para acostarse con él, que también me de la cara. Claro, ahorita estamos... que te lo juro, Eric, que quiero matarlo ahorita mismo y matarme. Pero yo no te abrumo más con mis problemas, sé que no tienes la culta. Y discúlpame, pero neta que yo ya no sé qué hacer con ninguno de ustedes tres. Cuatro, con Lalo. Y Otavia de pendeja, Eric, le pagué el puto viaje. Yo sacrificando el dinero del gasto del mes. Fíjate, ahorita tengo 200 pesos de aquí hasta el día 22 para comer. ¿Por qué? Porque compramos los Funkos, porque le di 6 mil pesos para el viaje, más aparte lo que tú le pagaste de tu boleto, más lo que le pagó Lili. Bueno, a lo mejor no se lo pagó, a lo mejor Lalo le pagó el viaje a Lili. A lo mejor... Ahora a lo mejor entiendo por qué se echó 6 mil bar. Pero esta no ha sido la primera vez que Dado le ha puesto en los cuernos, pues también ha hablado mal de ella. Recordemos cuando Damián Cervantes explicó que Dado quería tener un encuentro para tocarse sus partes íntimas con él. Solo de que se le había ocurrido una idea, que porque al ver un video que yo hice con Say, en donde ella me agarraba el paquete, así que yo estaba encuerado, que por qué no hacíamos uno entre nosotros. Y yo cuando lo leí, fue como... ¿Qué? Que él es casado, o sea, yo soy como... Estamos intentando una amistad, su esposa... Y aparte dije, que tal y me ni siquiera sabe... Y entonces me pasaron millones de cosas por la cabeza y aparte... Además, estos se encontraron en el metro donde le dijo a Damián que ya no era feliz con su esposa. Alberto Eduardo siempre está chantajeando a MP3, diciéndole que se va a ir, pero Marisol tiene tan poca dignidad que prefiere amillarse, pese a que su propio marido ha sido el responsable de haber publicado fotos y videos íntimos de ella. Recuerdo que hace tiempo escuché una frase que dice... Si Aimee se siente tan poca cosa, nadie la va a se recapacitar y ella siempre va a engañarse a sí misma, diciendo que tiene razón y que nosotros siempre vamos a querer destruirla. Pero ella sola se está matando. Y no me sorprendería que si ella llegase a tener una muerte, que la verdad no se la deseó, su esposo se quiera quedar con todo e incluso busque tener una relación con otra mujer. Pues según Eric, ex amigo de la pareja real de Nessa, Dado les confesó que ya no quiere a Marisol y quiere estar lejos de ella. Y es algo más que obvio, pues en las fotos que se le han tomado a Mari y a Eduardo, él siempre está como distante de ella. Y es como que, ay, mejor me hago un poquito más para acá. Pero cuando se escapó a San Miguel, Eric dijo que era un sinvergüenza, o sea, se iba de la mano con Mousy, se besaban en cualquier lado. Creo que era en la estación de camiones que agarró Mousy, la besó, o sea, de todo, todo, todo. Y pues obviamente lo más fuerte fue que se llegó a acostar con ella. Pero bueno, se acostó con ella todos los días, o sea, y luego ni se bañaba, pero bueno. No sé, no sé qué pensar de Aimee P3, la verdad, que tan poca dignidad tiene, ¿no? O sea, la neta yo ya hubiera mandado a la verga al magre, pero pues bueno. Ella es lo que cree que se merece, pues bueno. Nadie lo puede decir nada porque ya saben que siempre se enoja, se enoja con todo el mundo cuando la quiere hacer recapacitar. Porque dice que eso es mentira, que no sé qué y que no sé cuándo. Pero bueno, Aimee nunca va a dejar a su esposo, pero ella ya está lo suficientemente grande para saber lo que hace. ¡Gracias! 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 3 o 1, 3 o 1, 3 o 1, 3 o 1, sigue, Adrián Gazarte, Adrián Gazarte, Adrián Gazarte, Adrián Gazarte, Adrián Gazarte, Adrián Gazarte. Ya saben que yo soy figura pública, soy influencer, les dije que yo les podía mandar saludos en el próximo video, entonces vamos a empezar, vamos a ver quién comentó, son 108 comentarios, no lo puedo creer. Un saludo a Maradonio, a Depakma, a Zoe Dayana Baez, a Chiquilla F3, a Dilanosaurio, a Naime Aguilera, a Gori P3, hola, a Milk Ugu, a Zutrux94, a Seoc Ugu, a Zoe Laguerregui, a Alejandra Laboyguet, Laboymet, Laboychumet, a Romina Pascual, a Zombikiti, a Lazuli Boom, a Natalia Borja, a Victorio Sánchez, a Phyllis Ugu, a Samantha Martínez, a Rocío Campos, a Kelly Salazar, a Kukukx, a Vania SM, a Ana Park, a Luis B, a Lacla Petriz, a Amelia F., a María Alejandra, a María Alejandra, a Paola, a Pipe CC, a Rodrigo Rodríguez, a Pablito Rey, a Gabriela, a Neon Terror, a Basu, a Moonlight, a Lourdes López, a Saul Sánchez, a Wabi, a Abril R., a Marcos Andrade, a Games Manualidades, etc., a El Tripalowski, a Perónica Güey, a Pica, a Luis, a Campos de Jazmín, a Limonada Rosa, a Rebeca Ojera, a Henry Morales, a Mariel de Artis, a Martín Celestino, a Stan Lona, a Sebastián López Barrera, a Kiara López, a Ángel Petrés, a Andrea González, a Moda BM, a Alberto Flores, a Gabriela Milla, a Daniela López Arce, a Youngi Papirrico, a Evelyn Correa, a Pozole de la Madre, ya se aburrieron igual que yo, a Aceituna Alegre, a Carly Ubu, a Michi y Signos Coreanos, a Fátima Hernández Yescas, a Takis Fuego con Chamoy, a Satems, a Luis Ben, a Slacks, a Brenda Reyes, a Rocío Campos, a Leizo de Jesús, a Crayen Ains, a C137, a Río Izumi, a Luz Lhotel, a Sofía Balmaceda, a Afortunado, a Lincey000, a Dina Rina, a Honey Pusike, a Roy T.M., a Matilde, a Bullygum Girl, a Steele Manson, a David Cano, a Park Jimin, a Fukmi, a Fukmi, Fukmi, no sé, a Brandon Llamas, a Phil Special, a Facundo Oh, a Aldo Martínez, a Akane, a Signos Coreanos Tendo, a Kuka P3, que ahí te amo Kuka, ahorita te va a salir de mi video, a Oscar Martínez, a esa persona asiática, a Lord Erebusk, y a Leon Without Surnees, ya me voy a aparecer a Chamita Madori, a la Gori, que no sabe ni hablar inglés, Leon Without Surnees, bueno, ya es todo.